Música Soy como ave que va Voy buscando un lugar No me puedo encontrar En un mundo más real Dejaste todo ese mal Que tu alma a mí me da Sin razón Se terminó Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma Te vi la calma Todo cambió Música Soy como ave que va Voy buscando un lugar No puedo entender Que se terminara Nada salió bien Todo nos apartaba Sin razón Se terminó Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma Te vi la calma Todo cambió Sin razón Sin razón Se terminó Vivo sufriendo Vivo sufriendo Se destruyó Sin ilusión Dentro de mi alma De mi alma De mi alma Todo cambió El nuevo concepto En la economía Amor Joven Música 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 Música